Hola, en este vídeo vamos a ver cómo fácilmente cambiar la expansión de memoria RAM en dispositivo Redmi A3 Pro. Bueno, pues abrimos aquí los ajustes y en la sección de sobre el teléfono, si también pasamos luego aquí a la información detallada, vamos a ver que nuestro RAM es ahora 8 GB. Y bueno, si queremos cambiar su disposición, tendremos que regresar aquí a la lista de ajustes. Y bajamos. Tendremos que abrir aquí ajustes adicionales. Y en la sección de funciones especiales buscamos extensión de memoria. Y aquí podemos seleccionar uno de estos tamaños, 4 a 6 y 8 GB. Y bueno, podemos por ejemplo marcar la opción de 4 y tras eso será necesario aquí permitir el reinicio del dispositivo. Pues lo hacemos y esperamos. Y bueno, ahora vamos a comprobar, pues regresamos aquí a los ajustes. A la pestaña sobre el teléfono. Aquí. Y podemos ver que ahora el RAM es 8 más 4 GB. Y ya es todo. Gracias por ver el vídeo. Déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego. 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 Gracias.